Una de las alternativas que la comunidad juvenil del barrio Palmira cuenta como entretenimiento en su territorio es la disciplina del microfútbol, que sin duda los ha motivado a seguir practicando esta actividad deportiva con más ímpetu y responsabilidad. Esta es el caso de la Escuela Palmira, dirigida por el profesor Junior Navarro, quien vive muy agradecido con la Junta de Acción Comunal del barrio por haberle conseguido esta oportunidad de ser entrenador de estos jóvenes. Claro que sí, bueno, esta escuela nace de una decisión que toma la Junta de Acción Comunal, de la cual ellos deciden formar una escuela deportiva de microfútbol, en la cual los estudiantes o los muchachos tengan el espacio que se les brinda en la cancha para que ellos puedan participar, para no verlos en los parques o jugando en los espacios que no son los adecuados. Asimismo, el licenciado Navarro nos dio a conocer sobre las expectativas que tiene con su equipo. Es divertido estar con ellos, la verdad a veces es verlos cómo se superan cada día, cómo van aumentando sus habilidades, sus destrezas, cómo comparten, el cómo aceptan las diferencias de los otros, que uno juegue más, que otro juegue menos, ver cómo ellos ayudan a los demás a sobrevivir, es el nivel de compañerismo que necesitamos en un deporte como este. Adicionalmente, comentó cómo se centran los entrenamientos diarios en sus dirigidos. Cada día nos vamos centrando en diferentes habilidades, unos días tenemos velocidad, otros días trabajamos resistencia, unos días fuerza, cena abdominales, flexiones de brazos, sentadillas, otros días trabajamos control, pase, regate, disparo a puerta. Siempre estamos tratando de vincular de todo un poquito en cuanto a los entrenamientos. Por último, explicó los objetivos a cumplir en la escuela y dejó un mensaje para los barranqueños. Bueno, los objetivos para este año es primero que nada que ellos aprendan a jugar juntos, que sean compañeros, que aprendan a trabajar en equipo, porque un deporte en conjunto es eso, es trabajar en equipo y no solo para ellos, sino para a nivel de Barranca, que aprendamos a ser solidarios con el otro, a ser equitativos, a ser compañeros, a ayudarnos, porque al final todos somos barranqueños, no tenemos por qué ser independientes, eso no solo aplica para el deporte, eso aplica para toda la vida. Entonces, mi mensaje tanto para ellos como para todos en Barranca es que tratemos de trabajar en conjunto. Éxitos para el licenciado Junior Navarro en su gradiosa labor de elegir a estos jóvenes de Barrio Palmira, que visualizan el microfútbol como un entretenimiento ideal para darse a conocer como talentosos jugadores de esa disciplina en Barranca, Bermen.